Comisario, buenas noches. Silvia, ¿cómo estás? Benjamín, imagínate, tanto buscar a esos forasteros que golpearon a Silvia y a Bella y ahora resulta que aparecen dos tipos que no son de por aquí, muertos. ¿Muertos? Sí, Pizarro, ya están en la morgue. Silvia, puedo contar contigo para que los reconozcas y confirmar que ellos fueron quienes las golpearon. Claro que sí, comisario. Nunca voy a olvidar las caras de esos infelices. Niña Bella, no debiste permitir que don Antonio se llevara a María Antonia a la hacienda. Allá nadie la quiere, allá va a sufrir mucho. ¿Y crees que no lo sé, Juanita? No pude evitarlo. María Antonia lo único que quiere es estar con su papá. A mí no me quiere ni ver. Bella, Bella, tengo algo que contarte. Los tipos que nos atacaron cerca a la cascada, los que te golpearon, aparecieron muertos. Bienvenida a tu nuevo hogar. Está hermoso, papá. Qué bueno que te guste, mi amor. ¡Familia! Papá, ¿qué haces? Baja la voz. Ya vas a ver. ¡Familia! Madre. Antonio, creo que fui lo suficientemente clara cuando te dije que no quiero a esta mocosa en mi casa. María Antonia es una Segovia, como todos nosotros. ¿Qué pretendes, Antonio? María Antonia lleva mi apellido y mi sangre y no voy a permitir que nadie la moleste. ¿Está claro? La niña se queda en la casa. Le guste a quien le guste y le parezca a quien le parezca. Pero tú te enloqueciste, Antonio. Nosotros no lo vamos a permitir. Ay, Inés, la verdad, lo que tú digas me tiene sin cuidado. No lo puedo creer. ¿De verdad, Antonio? ¿De verdad me vas a hacer pasar por esta humillación otra vez? Yo no voy a vivir bajo el mismo techo con esta... ¡No lo viste, loco, papá! Una cosa es que te veas con ella cuando se te dé la gana y otra, muy diferente, es que pretendas que la aceptemos aquí. Si no la sacas, tú lo voy a hacer, ¡chocha! ¡Cálmate! ¡Incurso! Antonio. Ya basta. María Antonia se queda en esta casa. Le gusta a quien le guste. Y tú cálmate. Bueno, creo que... no tendremos más opción que aceptar a esta muchachita en la casa. Así es. Voy a ubicar a la niña en el cuarto de huéspedes. Y espero que no la molesten. Córrete, Paula Antonio. La niña necesita descansar. Venga. No, no. 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 ¡Gracias!